Muy buenos días, muchas gracias a todos por su presencia. Primeramente saludar a nuestro gobernador, Luis Fernando Camacho Vaca, que desde su secuestro en el penal de Chonchocoro hoy día nos hace llegar unas palabras alusivas a este 198 aniversario de la patria boliviana. De la misma manera saludar al cuerpo consular, al honorable cuerpo consular que hoy día nos acompaña, a los representantes de las asociaciones públicas y privadas, a los representantes de la sociedad civil organizada e invitados especiales, autoridades nacionales, departamentales, municipales y cívicas. A continuación doy lectura a la carta enviada por nuestro gobernador, Luis Fernando Camacho Vaca. Estamos a puertas del bicentenario de nuestra patria, casi 200 años de la creación de Bolivia y la declaración de nuestra independencia. Esta es una oportunidad única para mostrar al mundo la belleza y todo el potencial de nuestra patria. También una oportunidad para reforzar nuestro amor por nuestra Bolivia, culturalmente diversa, empeñada siempre en la búsqueda del desarrollo. Escribo esta carta como gobernador de Santa Cruz, que hoy preso político en la cárcel de Chonchocoro. Y aprovecho el cumpleaños de nuestra patria para reflexionar juntos y replantarnos la Bolivia en la que queremos dejar a nuestros hijos. Por supuesto que no queremos una Bolivia autoritaria, donde los derechos humanos, la democracia e incluso lo más puro de la convivencia como sociedad, que es el voto de la gente, puede ser alterado al antojo de los gobernantes. Digo esto porque en los últimos días ya está oficialmente cerrado el caso fraude electoral del 2019, sin importar las irregularidades que vimos todos los bolivianos en el conteo rápido de esas elecciones, y sin contar los informes y auditorías de los vedores electorales acreditados. Un triste antecedente que ocurre justo en el mes patrio. Un mensaje para el aniversario de Bolivia. No debería estar lleno de quejas, pero la verdad es que vivimos tiempos muy difíciles. La impunidad de quienes se atrevieron a intentar robarnos nuestro voto en las urnas se suman los hechos de desgobierno muy graves. La corrupción y el narcotráfico se han vuelto hechos del día a día. Todo esto debido a un proyecto político que está, que estando en el gobierno, genera violencia en las regiones y confrontación entre los bolivianos. Por eso este 6 de agosto es también un momento muy propicio para repetir que desde Santa Cruz nosotros hemos planteado como horizonte para salvar estos conflictos entre las regiones y el centralismo, el federalismo. Antes, cuando nuestros padres y abuelos se atrevieron a mencionar las palabras autonomía o federalismo, les aplicaban violentas represiones que más de una vez acabaron con jóvenes cruceños apresados y llevando con las manos amarradas a la paz. Hoy igual nos encierran. Pero ahora hay muchos motivos para tener nuestras esperanzas. Somos más de 4 millones de personas, un tercio del total nacional. Ahora podemos atrevernos a decirlo con la fuerza necesaria para hacerlo realidad. Aunque hay mucho que construir todavía y muchas estaciones que pasar. Por ahora, mi planteamiento, siempre manteniendo viva nuestra fe en Dios, nuestro creador, es el rumbo al Bicentenario. Unidad, democracia y federalismo. Un país donde se respetan los derechos de la gente. Donde no se tenga que pagar a los administradores de justicia para que den justicia. Donde las instituciones públicas te ayuden a desarrollarte como emprendedor y no extorsionarte. Y fundamentalmente, donde se respete el voto de la gente y no haya impunidad. Cuando logremos unidad, tendremos la oportunidad de elegir un gobierno en donde la gran mayoría democrática se siente identificada y entonces habremos logrado también democracia. Cuando logremos federalismo, nos aseguraremos que lo que estamos viviendo hoy nunca más vuelva a pasar. Ya habremos iniciado el camino para cambiar las cosas, para que las generaciones que vienen no tengan que escuchar con dolor de sus hijos que el sueño de sus hijos es migrar e irse de su patria a esforzarse en otros países. Ayer escuché que el mensaje de Luis Arce resaltaba el aumento de las remesas que envían los bolivianos del extranjero y lo presentaban como un logro. Esa es la triste realidad que genera la crisis y el autoritarismo. Muchos de nuestros vecinos y familias se tienen que ir para ayudar desde afuera a sus familias. De cara al Bicentenario, me atrevo a decirles que el camino es la unidad para recuperar la democracia y la patria. Si no luchamos juntos por este sueño, dejaremos espacio para que el autoritarismo convierta nuestra patria en una Cuba, Venezuela o Nicaragua. La decisión está en cada uno de nosotros. Dios bendiga a Bolivia en este aniversario. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias.